Primera por Adela Imagen informativa primera emisión con Adela Micha, la periodista más reconocida de México Estamos a unas horas solamente de que llegue el Papa, el Papa Francisco a México Yo tengo en la línea telefónica Bernardo Barranco sociólogo de religiones, experto en estos temas Bernardo, ¿cómo estás? Adela, buenos días Oye, qué interesante charla tuvimos ayer Yo te quiero agradecer muchísimo Es una conversación que estaremos transmitiendo esta noche de jueves en la entrevista por Adela Pero ahora que estábamos en la edición y que estábamos haciendo los adelantos y los promocionales De veras, estábamos todos interesadísimos en el tema Muchas gracias Bernardo No, al contrario Adela, yo creo que es muy interesante presenciar Y la verdad que veo una enorme paradoja Porque ayer conversamos mucho Tú provocaste la reflexión en torno a paradojas Y una de ellas es que probablemente por primera vez llega un Papa reformador Ante un país conservador Fíjate nada más lo que son las cosas Cuando había sido al revés Un Papa con aires progresistas en un país empantanado Y esto es lo que me parece fascinante Y ver si un personaje de la talla de Francisco logra sacudirnos Logra sacudir el momento de marasmo Que muchas veces percibimos los mexicanos con nuestra propia circunstancia Ojalá, ¿no? Que es un poco también lo que hablábamos ayer Que han habido siete visitas Hay una gran expectación Hay mucha devoción Y los fieles se vuelcan Yo me acuerdo con Juan Pablo II Pero que pues pasaba la visita y ya no pasaba nada Sí, se resbalaban los mensajes Ahí el encanto Y cada quien seguía lo suyo Incluso los mensajes resbalaban incluso a la propia iglesia mexicana Y como si no pasara nada Yo creo que podría ser interesante Porque probablemente el momento La circunstancia que estamos viviendo como país Y el momento que está viviendo el propio Francisco Puede ser un espacio de encuentro muy virtuoso Digamos, para nuestra realidad Ahora, llega también a nuestro país En un momento, como ha pasado en el mundo Pero en México Pues con una iglesia Lo hablábamos ayer, dividida Y ha habido pues un decaimiento En cuanto al número de fieles ¿No? Al catolicismo Sí, cuando llegó el Papa Por primera vez en 79 El número de católicos casi era absoluto 96.6 Francisco llega 37 años después Con cifras oficiales Con un 83% Pero hay estudios Como la Universidad de Georgetown Que hizo encuestas En donde de cada 10 mexicanos Encuestados 6 se declaraban católicos Es decir Tenemos un espectro Que podría ir del 60% Al 83% De católicos Lo cual pues es un contraste Muy grande Frente Pues al casi 100% Que había en los años 70 Eso por un lado Y luego por otro lado Que me parece muy interesante Y que yo me quedé pensando El día de ayer Pues esta confrontación Que hay ¿No? Entre Pues entre los más altos Jerarcas Católicos Aquí en nuestro país Por un lado La publicación Esta del semanario Desde la fe Que no es un órgano oficial Del Episcopado Pero que si es ¿No? El Pues el Órgano de información De la Ciudad de México De la Iglesia De la Ciudad de México Y le contestan Otros arzobispos En fin Entonces parece que Si hay un enfrentamiento Pues entre estos representantes ¿No? De la Iglesia en México Sí Hay nerviosismo Por parte del Episcopado Que está muy acomodado Por así decirlo En el sistema político mexicano Está muy consentido Por los políticos Obispos Que están en una zona de confort Y el Papa llega A sacudir Esa zona de confort El Papa viene A pedirles Que tengan una actitud Más pastoral Que salgan Que vuelan a ovejas Que tengan Una Un éxodo En su En este nicho En esta burbuja Que han vivido Y ahí hay posturas Diferentes Unos Obispos Insisten en que El Papa va a venir A hablar de misericordia Y va a venir A hablar de paz Y va a venir A hablar A dar esperanza No van a resolver Los problemas De los mexicanos Los discursos del Papa Y otros obispos Incluidos Las adquiridas de México Pues yo incluiría A San Cristóbal De las Casas A Felipe Arizmendi Al obispo de Cunavaca Al obispo De 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 Monterrey Que quieren que el Papa O del país No quieren una visita Color de rosa No quieren una visita Terza De protocolos Quieren una visita De intercambios Valientes Abiertos Maduros Entre La realidad mexicana Y los Los principios O los postulados Que va a tener Oye ¿Cómo lees tú Finalmente te pregunto Bernardo Sé que Has estado Ocupadísimo Pero ¿Cómo lees tú Esta publicación En el proceso En el semanario Proceso Que tiene que ver Con la boda O no boda O si boda De la primera dama Ahora Angélica Rivera Con Con su Su primer esposo Porque Pues podría parecer Que es un Un golpe ¿No? Al presidente Y sin embargo Pues ahí también Hay un golpe fuerte Al cardenal ¿No? Ernesto Rivera Yo creo que El presidente Finalmente Pues ¿Qué? Él le dijeron Él hizo lo que le dijeron Que hiciera ¿No? La iglesia El presidente Se puede sentir Agraviado Igual que Igual que Angélica Rivera Ajá Se escapa A ellos No Yo creo Que eso Yo he estado Revisando Los documentos Con mucho Detenimiento Y están Son muy sólidos Porque son cartas Son testimonios Están las actas Matrimoniales Y ponen duda La validez La anulación Sobre todo El matrimonio Entre El Güero Castro Y Angélica Rivera Que se realizó El 2 de diciembre De 1954 En la iglesia De Fátima En la colonia Roma Y Después Hubo otra boda Más celebrativa Digamos Una especie De paraliturgia Y esto Llegó A que El Tribunal Eclesiástico De las Quidiócesis Hiciera Un documento En donde Invalidaba Este matrimonio Que le permitió A su vez Angélica Rivera Después Casarse También por la iglesia Con el entonces Gobernador de estado Hoy presidente Peña Nieto Entonces Aquí el problema Es Cómo la jerarquía Se congratula Con la clase política En estas especies De favores En esta actitud A veces Servil De intercambios Tanto de la clase Política Como De la propia Clase Clerical Y este Esta cuestión Está poniendo En graves riesgos Una cosa muy delicada Porque en un país Católico Como el nuestro El arquidiócesis Y el mismo Carnal Norberto Rivera Está poniendo En riesgo El ministerio Del matrimonio Como un problema De estado Así está El tamaño De la cuestión Porque si Resulta que Es Que fue inválido Que no es inválido Al contrario Pues resulta Que el matrimonio Que no debió Haber existido Es el que Redizó el presidente De la república En un país Católico Como este Pues si Es una cosa A preocupar Y es algo Que sobre todo Atañe A la estructura Esta Estructura De 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 Servilidad Por parte De actores Religiosos Y es Serio Ahora No solamente Es La cuestión Del Presidente La actual Pareja presidencial Los documentos Muestran Que también Se le notificó El papa Por parte Del padre Salinas El actor Digamos El sujeto De Toda esta trama Por lo tanto También el papa Entra en una franja De vulnerabilidad Porque el sabe El tema Tiene que pronunciarse Y es un tema Delicado Es una cuestión De estados Pero pareciera Que vendría Parte de esta crisis Y de este enfrentamiento Que hay en la iglesia Los opositores Del cardenal Esa es una hipótesis Muy Muy Digamos Válida Porque El cardenal Está a poco más De un año De presentar Su renuncia Y por lo tanto Pues ha despertado Pues una serie De ambiciones De muchos actores Que quisieran Beneficiarse En un reacomodo Importante Que va a sufrir La vida De la iglesia Y por lo tanto Un golpe Ceniza Ayer Por el inicio De la cuaresma Eso no me preguntaste Ayer Yo estaba Pero Listísimo Con todas esas preguntas Pero bueno Pues no soy No soy chabelo No soy una Una figura Donde Calla De las dudas Más bien Fuiste temática Fui temática Eres de una de estas personas De las que hay que aprender Y hay que escucharte Así es que yo feliz Pero no, no fuiste ¿Verdad? No, no fui ¿Sabes por qué no te lo pregunté? Porque lo daba por hecho Ya luego te platico mi teoría Te mando un beso Un abrazo Y la invitación al público A que nos acompañe esta noche Por ahí de la medianoche La entrevista Es con Bernardo Barranco De verdad Esto que me decías ayer Dan Brown El autor ¿No? De estas novelas Ángeles y demonios Etcétera Se queda corto ¿Eh? Sí, sí, sí Son pasajes casi dignos De Walt Disney Como se pasa Sí, sí, sí De verdad que sí Dan Brown es Walt Disney Comparado con lo que nos platicaste Interesantísimo Te agradezco mucho Supongo que ya estarás Muy ocupado A partir de De ya Y desde antes Pero pues ahí te vamos hablando Y a ver en qué momento Nos tomas la llamada Cuando puedas Te agradezco mucho Bernardo Un beso Y a ver en qué momento Y a ver en qué momento